Tengo que decir, ¿no?, de Eugen. Todos conozcáis, emprendedor de éxito en España, en Latinoamérica, uno de los cracks del marketing digital, Messi. Conoce nuestra existencia, ha probado el juego. Entonces, si lo entrevistáis, paráis el podcast. ¿Cómo te organizas para poder llegar a todo? El equipo. Los errores. ¿Qué crees que has tenido? Eh, da miedo. Y eso sí que preocupa. ¿Cuál es el objetivo final? ¿Qué necesitamos que pase para llegar a hacer una empresa de 100 millones? Estamos en el mercado correcto, es el juguete correcto. Sacas contactos, sacas cierres, o sea, es una locura. Siempre hay mucho más que hacer en un negocio. O sea, a mí me parece que explotaría en Estados Unidos. En un juguete que esté diseñado para servir a uno. Igual este conoce a este que podría llegar a conocer a alguien que conozca a Messi. Y él le escribió a... No sé quién es, eh. Es a Rick que se va a retirar este año. ¿Qué opinas de nosotros? Yo creo que sois los jugueteros del futuro de España. Muy buenas a todos. Empezamos con nuestro segundo episodio del podcast de Plax. Primer invitado. Tenemos el gran placer de tener aquí con nosotros a Euge. Que, bueno, estamos muy contentos porque nos ha abierto las puertas de su casa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Es un gran experto en el mundo de la comunicación. Así que si esto se va para abajo, seguro que él lo levanta y nos echa un cable. Y nada, agradecérselo mucho. Poco que decir, ¿no? De Euge. Seguramente todos los conozcáis. Y los pocos que no lo conozcáis. Pero bueno, emprendedor de éxito. En España, en Latinoamérica, ¿no? Con mucho impacto. Uno de los cracks del marketing digital. Y podríamos decir que mentor virtual nuestro porque desde hace muchos años que estamos haciendo sus cursos. Nos hemos empapado. Y bueno, podemos decir que arrancamos Plax gracias a su conocimiento, ¿no? Que adquirimos. Así que, qué bueno. Para nosotros es un honor, tío. Un placer. Un placer y darle caña. Cualquier pregunta es bienvenida. Venga. Perfecto. Bueno, antes de empezar como en materia, queríamos explicar un poco la misión de este podcast, ¿no? Que es, aparte de humanizar la marca y darnos a conocer, que nos conozcan más. Que todo el mundo pueda aprender de grandes personas que vamos a entrevistar como tú, Euge. Y que puedas aportar valor un poco fuera del mundo de expertise de cada uno. Y entrando más en el tema de las pantallas, el uso abusivo de la tecnología y el mundo del juego un poco. Y luego tenemos una segunda misión que puede ser que sorprenda, pero que es entrevistar a Leo Messi. Si quieres poner en contexto a Aritz un poco. Sí, bueno, claro. Aquí habrá mucha gente que estará alucinando, ¿no? Y dirá, ¿y esto es flipados? Pero bueno, o sea, para ponerlo en contexto, Messi ha jugado a nuestro juego, al Platz. De hecho, en el Mundial de Qatar estuvo jugando justamente antes de la final del Mundial con sus compañeros de selección. Y bueno, que conoce nuestra existencia, ha probado el juego y bueno, el objetivo... ¿Cómo se lo entrevistáis? ¿Paráis el podcast? Veremos. Buena pregunta. Cuando lleguéis ahí se acaba. Más arriba ya no sé dónde se puede llegar. Pero bueno, algo haremos, algo haremos, pero bueno, sería un gran objetivo. Sí. Está bien. Tenemos grandes metas. Me gusta. Y nada, bueno, preguntarte sobre todo, lo más importante, Uge, ¿cómo estás a nivel personal y profesional? Muy bien. La verdad es que tranquilo, todo va bien y estable. Perfecto. Importante. Total. Queríamos preguntarte si recuerdas cómo fue nuestro primer toma de contacto que hicimos. Fue en Andorra, en la antigua oficina que tenía, ¿no? Sí. ¿Puede ser que hicimos un podcast? Sí, es un podcast justamente hablando de este juego, que en ese momento fue el lanzamiento que hicimos, que fue súper exitoso. Y bueno, como miembros del curso de... ¿Cuál era el que hicimos? Bueno, Silex. 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 Pues fuimos allí, así que bueno, estamos cerrando un poco el círculo. Muy bien. Para nosotros eso fue... Qué guay. De nuestros sueños. No podéis seguir vivo y la empresa sigue. O sea, que yo contento y feliz. Perfecto, perfecto. Y bueno, nada, ya entrando un poco a nivel personal, ¿no? Te queríamos preguntar, teníamos curiosidad por preguntarte cómo te lo pasabas bien cuando eras pequeño. ¿Cómo jugabas? Pues yo he sido bastante friki en general. O sea, he tenido etapas de videojuegos, tuve la Play 2. Luego también he vivido una época muy fuerte por las cartas Magic, el Warhammer, que ahora de mayor he vuelto en plan súper friki. Y bien, siempre he sido como que me ha gustado hacer cosas... Bueno, luego también descubrí el skate. O sea, que siempre he estado en deportes o cosas donde yo solo ya me lo podía pasar bien. Vale. Y ahora de... Bueno, de grande. Actualmente, ¿sigues jugando? Sí, la verdad es que ahora me he vuelto con el Warhammer bastante fuerte. Y aquí en Andorra tenemos una comunidad bastante chula. Y con el Finger, o sea, este mini juguetito, me ha dado la vida. El skate es muy peligroso para la gente mayor. Y, a ver, sigo haciendo skate, pero me encanta. O sea, es una cosa, es una obsesión. Entonces, siempre que estoy en el despacho o lo que sea, pues juego con el skate en miniatura. Que literalmente puedes hacer todos los trucos en pequeñito. Y este año, además, fui a los mundiales. No sé si os lo dije. Ah, no. Quedé el número 31. Qué mal que participaste. Participando y todo. Sí, ya has puesto a verlo. No, no, no. Fui a participar. Yo luego quiero ver una pequeña demo aquí de lo que haces. ¿En dónde era? En Alemania. Guau. Lo celebra esta marca, Black River. Tengo aquí los dos parques. Hacen los mundiales de Finger. Y creo que éramos 150 que nos presentábamos. Qué bestia. Pero tú te presentas o necesitas un ranking. ¿Cómo va? No, tienes que pagar. Creo que eran 50 euros. Y nada, compites contra lo mejor de lo mejor de la africada esta. Me parece mentira, pero existe. Guau. Bueno, me gusta que lo que has dicho que mantienes a día de hoy es Finger, Warhammer, son cosas que no son de pantalla. Obviamente tienes otras aficiones de pantalla. Y un poco relacionado con esto, nosotros salimos al mercado con la intención de reducir el uso abusivo de las pantallas. O sea, hay números de hoy en día que asustan mucho. Que es que, bueno, pues niños de 5 años pasan 4 horas al día. Si ya subes a 15, 16, son 8, 9, 10 horas de pantalla al día. O incluso si sales a cenar con alguien, a veces ves una pareja que están los dos con el móvil y ni hablan. ¿Qué piensas de toda esta situación? ¿Hacia dónde nos lleva? A ver, yo empatizo mucho con los padres y yo no soy padre, por lo que juzgarme intento abstenerme. Y no sé lo complicado que debe ser que ese niño esté más ajetreado, esté sin prestar atención. Entonces, puedo entender a los padres que esto es una facilidad para ellos para mantener su día y su cordura. Sí que es verdad que da miedo. Da miedo, pero al revés también pienso que... Supongo que también decían lo mismo de nosotros y las televisiones o... Si te remontas más para atrás, los libros, ¿sabes? La gente ya no sale, está leyendo todo el día. Pero sí que es verdad que en esta época es un poco distinto. Porque las empresas que crean juegos de móvil o de aplicaciones, algunas son muy abusivas con la forma en la que enganchan a los niños a la pantalla. Y eso sí que yo he visto en mi sobrino, que a veces estos juegos tienen esa malicia de casi haber creado un casino para niños y se enganchan. Y eso es un problema. Mismo TikTok, ¿no? Que incita a que cada vez veas un vídeo tras otro, ¿no? Sí, y eso sí que preocupa. Entonces, soluciones más analógicas siempre son bienvenidas. El problema es que yo os admiro mucho porque competir contra las tragaperras digitales es muy jodido. Sí, sí. Estáis compitiendo con droga digital, por así decirlo. Y la manera de llegar también siempre al final acaba siendo mostrándolo en Instagram, en un sitio que a veces es un poco contra lo que luchamos. Pero siempre decimos que nosotros luchamos contra el uso abusivo. O sea, nunca vamos a querer borrar las pantallas porque es una cosa que es imposible. ¿Hacia dónde va la sociedad? ¿Y vosotros hacéis anuncios muy en ese punto del dolor? O sea, como a padres de más de 35 años. Uso abusivo de pantallas. Si quieres compartir más rato con tus hijos, cara a cara de calidad. Bueno, esos son los anuncios que mejor os funcionan. Sí, los de familia y que van a ese punto de dolor. Qué bien. Sí, sí. Tiene todo el sentido. Al final es un avatar al que yo iría y a mí me llamaría la atención. Sí, sí. De hecho, en la web lo tenemos también como horas de pantallas reducidas, ¿no? Sí. Compras y juegas al plaques, ¿no? Y habéis visto la empresa esta de Mark Rober, la de los juguetes que ha sacado de ingeniería. Sí, sí, que viene de YouTube y que ha hecho... Un crack. Es una barbaridad. Sí, sí. Hiciste un caso, ¿no? Tú. Sí, sí. Hiciste un caso y le compré a mi sobrino tres y me parecieron de puta madre. Y un poco os veo que vosotros estáis en la parte de deporte, ¿no? Traída a la mesa. Sí. Pero, ¿habéis pensado en sacar algún tipo de producto que también tenga algo más educacional todavía? Se nos ha ocurrido algún prototipo, alguna vez hemos hecho, de, pues, por ejemplo, el plaques es el primer juego. Poder sacar una versión que sea montable, ¿no? Que el propio cliente tenga que participar en el desarrollo del juego. Pero, bueno, sí, podríamos dar una vuelta a nivel educacional, no solo de ocio, sino toda la parte de montarlo, ¿no? Y, claro, o sea, al final yo me atrapa mucho con la visión de negocio y pienso en, vale, ¿cómo sigue vivo Lego? ¿Sabes? Pues Lego es una cosa que tiene más piezas y encima ha empezado a asociarse a otras IPs, ¿no? A otras marcas. Entonces, eso y luego que en el caso de Marrober este ya tiene un canal donde es fácil de adquirir clientes. Pero es que el producto es muy guay porque es durante 12 meses, te suscribes, el lifetime value es súper alto del cliente y encima es algo que cada producto le enseña un concepto de ingeniería al niño. Y, aparte, sorpresa porque no tiene un catálogo en la web. O sea, tienes que suscribirte. No, no tiene, tiene catálogo. Sí, pero se muestra en todos los juegos porque... Se muestra todo. Ah, vale. Pero ese es caso, ¿no? Catálogo. O sea, no tiene mucho catálogo. No, no, son dos líneas de producto. La de niños de menos de 12 que vas de... Y eso te muestra ya las 12 conceptos que vas a aprender. Ah, vale. Entonces te dice aquí vas a aprender un volante de inercia. Aquí vas a aprender tal. Y luego tienes los de mayor de 13 años, que está muy bien pensado porque es como cuando el niño crezca. Claro, claro. Tienes el lifetime value también por arriba. Claro. Y... Pero sí, o sea, al final, supongo que esto os volvéis locos viendo ver qué hacen los americanos a otra gente para ver qué podéis pillar. No, no, la verdad que la va a ver clavo el tío. Y bueno, ¿y tú a nivel personal? O sea, ¿tu uso de móvil? ¿Consideras que lo usas mucho? ¿Estás satisfecho con...? Consigo que lo uso mucho. Pero aunque lo usé hace menos, creo que es mucho todavía. O sea, creo que como el trabajo y mucho está en el móvil, acabas entrando en ciclos de ver redes sociales, lo que sea. Pero para mí solo tener la conciencia de que lo uso mucho me permite alejarme más. Incluso estando viendo redes sociales, en tu caso estás aprendiendo, mirando tendencias... Sí, eso es lo que me digo para seguir viéndola. La pregunta es, ¿te gustaría usarlo menos? O crees que lo usas por un bien, ¿no? No, no, o sea, siempre pienso que lo puedo usar menos y por eso me gustan aficiones como la de Warhammer, como la de... para salir un poco, ¿no? Porque ya me he pasado el día entero en las pantallas, pues estas aficiones me permiten... Es un juego, pero voy a jugar con gente en físico, con ellos en persona, ¿no? Vale. Entonces sí que creo que lo uso mucho, o sea, no lo uso mucho comparado con otra gente, pero siempre creo que es mucho. Vale. Pues entonces, mira, te vamos a lanzar un reto aquí in situ, a ver qué te parece, con el objetivo de que durante una semana puedas reducir el uso de tu móvil. Venga. Vale, entonces, bueno, semana que viene, ¿no? La siguiente, ¿no? Un lunes, nos pasas el típico pantallazo de iPhone que te indica lo que has usado el tiempo de uso de tu móvil, ¿no? Y el porcentaje de reducción versus la semana anterior, ¿no? Y entonces ese porcentaje lo usaremos para hacer un descuento con toda nuestra comunidad, con el código de UG. O sea, todo lo que tú bajes de mi uso de pantalla, hasta un límite de un 20%, porque si no nos arruinamos. Vamos a hacer entonces como este podcast lo estamos grabando y tenemos que editarlo, etc. Al final de este episodio ya tendremos el pantallazo y vamos a mostrar el descuento que has conseguido. Perfecto, venga. A ver si es posible. Y un poco enlazado con el tema de las pantallas, una pregunta que siempre nos genera mucha curiosidad. ¿Tú mientras comes o cenas, miras la tele o estás hablando o es un mix? Pues en la comida más tiendo a estar hablando y en la cena siempre nos ponemos una pantalla y la tele, una serie. Vale. Y ahora ya entramos un poco más a nivel de rutinas, ¿vale? Hábitos. ¿Cómo es un día a día de UG oyer? ¿Qué hábitos o rutinas tienes así importantes para ti? Bueno, muy sencillo. Si tres días a la semana o cuatro hago gimnasio, sobre la una o así de la tarde. O sea, levantarme, café luego, tengo que trabajar, no me pongo reuniones por la mañana. Eso a mí es súper importante. Vale. Pues es mi espacio más creativo y depende del día. Si tengo que grabar, pues grabo. Si no, pues trabajo creativo. Y por la tarde pongo todas las reuniones. De cuatro a seis es como la parte de más reuniones o trabajo más de... Como ahora, hombre, lo que es más administrativo o de otra gente, pongo por la tarde. Y luego nada, sobre las ocho o así, voy a pasar a mi perrita con mi mujer y a las nueve y media estoy cenando y veo alguna peli o serie y a dormir. Nos preguntábamos a ver si la veríamos en la perrita por aquí, que es famosa, que la hemos visto. Mi perrita es... La gente nueva se pone muy loca y se pone a ladrar. Vale, vale. Mejor que no. Porque esté arriba, tranquila. Vale, perfecto. También queríamos que nos contaras un poco así, una pincelada, en qué proyectos estás ahora. Pues estoy a nivel personal con Emprende Aprendiendo. Tenemos North Planner, que es una... Entré con un 25%, es una empresa que tiene agendas y productos de productividad. Luego tenemos Spice y Fortuna. Todavía tengo Líder Sumaris, que es la empresa de resumenes de libros. Y poco más. Inversiones y eso lo cuento por separado, pero a nivel de trabajo activo, eso. Vale. Y a ti, o sea, es decir, ¿qué es lo que más te motiva para levantarte de la cama? Es decir, te levantas de la cama y ¿qué es tu objetivo o lo que más te motiva? Depende de cada año, ¿no? Ahora mismo, pues muy ilusionado con todo el tema de Spice y Fortuna. Se está creando ahí un podcast súper chulo y nos están saliendo muchas oportunidades. Y también Emprende Aprendiendo estamos creando una newsletter bastante potente. Estamos testeando mucho el producto digital en... Es como un curso, pero todo por email. Sí. Súper interesante. El delivery es mucho más ameno. La gente lo hace más. Entonces, bueno, testeando nuevos formatos y poco más. A nivel creativo es lo que un poco más me hace ilusión. O sea, todo lo que es generar contenido y nuevas formaciones. Me encanta. Cuña, metemos una cuña aquí que estamos haciendo el curso de habilidades digitales. ¿Qué tal? Y lo recomendamos mucho, la verdad. Qué bien. Y estamos sacando muchas pedidas y las estamos aplicando, ¿eh? Qué guay. Y el formato es muy chulo también, este de que te vaya llegando semanalmente. Puede ser que os incite más a hacerlo, aunque sea mirarlo, saber que está ahí, que si llegue por email. Sí. Porque es algo que yo me rayaba con los cursos que entro, me motivo, lo compro. Claro, es como que no lo tienes en ningún lado, ¿no? Sí, a mí también pasa. En el email, claro, nosotros somos de limpiar bandeja, de que quede limpio. Y si lo ves ahí en el email es como que tienes que tomar acción. Sí, sí. O al menos el audio, que son 20 minutos, dices, bueno, pues me lo pongo. Sí, pero si era un poco la idea, yo me obsesiono mucho con que si compras el curso, que al menos algo te sirva o que salgas tres o cuatro pepitas. Y el formato de cómo lo consumes y cómo te lo entrego, para mí es importante. ¿Era eso o empezar a vender cosas físicas también, que es otra forma de que salgas de la pantalla? No, no, pues muy top. Vale, con todo esto que nos has explicado que tienes, o sea, ¿cuál es tu clave? ¿Cómo te organizas para poder llegar a todo? O sea, ¿siguiendo este calendario que nos has dicho a rajatabla o...? O sea, para mí es muy sencillo. Al final, con el paso del tiempo me he ido dando cuenta y esto, empresarios o emprendedores de más nivel seguro que lo entienden, que es el equipo. O sea, gente que sea muy buena en lo suyo y no escatimar en eso. O sea, en Emprenda Aprendiendo, pues tenemos un equipo investigador, es muy top. Tengo gente clave que es muy buena. Spice y Fortuna también, ya hemos empezado todos con mentalidad de contratar a los mejores en lo suyo. Y eso me tranquiliza mucho para yo enfocarme en lo que me gusta o se me da mejor. O sea, eso para mí es clave. Y pregunta importante, ¿cómo consigues desconectar de todas las cosas que haces? Pues para mí es lo que te digo, tener hobbies. O sea, a mí el Warhammer me ayuda mucho a despejarme la mente. Entonces, que pinto... O sea, el Warhammer es esto que son batallas, ¿no? De miniaturas. Entonces, tienes la parte de pintar, tienes la parte de jugar. Entonces, a nivel de salud mental funciona muy bien. Nos interesaría mucho saber, tú eres una persona muy creativa, ¿cuál es tu proceso de creación? Es decir, cuando tengas que sacar un curso nuevo o cuando tengas que crear una nueva campaña para vender un curso, ¿cómo lo afrontas? Es una muy buena pregunta. O sea, al final, cada persona yo creo que tiene sus tácticas. Además, la mía es tener siempre algo para apuntar. En este caso, pues puede ser móvil o lo que sea, una libreta. Y siempre te puede venir la inspiración en cualquier momento, ¿no? Entonces, yo pues doy paseos, pienso, escucho podcast. Y si tengo el objetivo de lo que quiero hacer en mente, todo lo que me va pasando en la vida lo puedo ir sacando, extrayendo pepitas para eso, ¿no? Vale. Y si me bloqueo mucho, me voy de vacaciones. Al final, a veces necesitas frenar, ¿no? O te pegas... ¿Por qué las mejores ideas salen en la ducha, no? Porque es un momento en el que apagas la mayoría de estímulos de fuera. Entonces, a veces salir de tu estímulo diario... Hacer ejercicio también a mí me parece bien. Hacer ejercicio, salir a pasear. Salir un poco de la zona en la que estás normalmente. O sea, todo lo contrario, a cerrarse en una habitación para crear ese objetivo. O sea, es más, tenerlo presente durante el día y que vayan saliendo... Sí. A mí me fue muy bien. Hace poco fui a Japón y me fue muy bien irme dos semanas porque desconecté. O sea, la primera semana no, porque sigo pensando todavía. Y cuando piensas demasiado y te eras en la misma idea, a veces cuesta. Pero luego cuando ya desconectas y te lo pasas bien, estás presente ahí, vuelves. Y cuando vuelves, no sé por qué, es como que tu cerebro se ha relajado y aparecen nuevas conexiones. Total, total. Y ¿nos puedes explicar así como los errores más importantes que crees que has tenido a nivel profesional? Que, por ejemplo, nosotros podríamos evitarnos. Más que errores, porque los errores o lo que ha pasado en el pasado, tampoco me gusta quedarme ahí y atraparme en ellos, sino en cómo afrontar el problema empresarial. O sea, al final, lo primero de todo es qué creéis que acabe siendo esto. En vuestro caso, la primera pregunta es en qué queréis que se convierta, cuál es el objetivo final. Si me decís, no, es que yo quiero crear una empresa de juguetes que valga 100 millones. Vale, entonces es que ese objetivo cambia radicalmente como pensáis. Si hay un problema, mucha gente ni se ha cuestionado qué quieren ser. Claro. Entonces te quedas como entre medias. Y luego a lo mejor es decir, ¿podemos llegar a eso? ¿Qué necesitamos que pase para llegar a hacer una empresa de 100 millones? Estamos en el mercado correcto, es el juguete correcto. ¿Tiene potencial de llegar a eso? O a lo mejor no, a lo mejor decís, no, queremos ser la empresa de juguetes de nicho más top, de más calidad, con clientes más fieles, ¿no? O sea, yo para mí, defendir muy bien el objetivo permite que luego el trabajo que hagas de estrategia quede más claro. Y bueno, como la pregunta también era de errores. Espera, ¿qué queréis ser? Os lo habéis saltado muy rápido. Bueno, no, desde que empezamos la idea era ser una empresa referente en el mundo del juego de mesa nicho de deportes y para todas las edades. O sea, son varias variables. La verdad es que no nos hemos puesto un objetivo de llegar a una valoración de 100 millones. Lo que sí que hemos tenido como muy claro es el objetivo de crear mucho catálogo lo más rápido posible que podamos. Y estar presente en todos los países del mundo. Es decir, que nuestros juegos puedan estar en todos los hogares posibles en todo el mundo. ¿Y qué habéis hecho? ¿En cuántos países estáis ahora? Bueno, Europa, Japón, países árabes... ¿Os habéis llegado a Japón? ¿Habéis llegado a otros? Sí. ¿Cómo habéis llegado hasta ahí? Con distribuidores. Asistir a ferias. Asistís a ferias, no tenemos contacto y entráis en B2B. Sí, entráis en B2B. Que de momento es la forma más rápida de meternos en un mercado. Porque nosotros ahora mismo... Y es eficiente, porque no lo conocemos ese mercado. Claro, no, no es lo mejor. No, no, claro, claro. ¿Y vais a muchas ferias? A las más importantes, sí. O sea, unas tres al año. La de Alemania, que es la más importante. Llevamos tres años asistiendo y es que cada año sacas contacto, sacas cierres. O sea, es una locura la exposición que tiene. Y a nivel de ir creando catálogo, veo que ahí tenéis un montón. ¿Qué catálogo tenéis? Tenéis el original, que es el de fútbol. El de golf, que es el que tenemos aquí. ¿Qué más? Uno que son unas olimpiadas, que es multideporte. Es un juego que sale un poquito más de nuestra categoría de juegos, que son juegos de montaje rápido y de reglas muy fáciles. Ya que tienes que montar un poco más de rato, invertir un poco más de tiempo. Pero sigue siendo muy fácil. Y que son unas olimpiadas con minijuegos de diferentes deportes. Básquet, bolos, fútbol, hockey. Tienes que superarlas y ganar puntos. Y el último que hemos sacado es la versión reducida del plaques, el de fútbol. ¿Cómo sacáis un producto? Porque os lo piden. O sea, el de mini plaques os lo pedían. El de mini plaques ha sido un poco por el feedback del mercado. O sea, de llevar cinco años en la industria. Y que mucha gente diga, oye, me encanta el plaques, pero lo veo caro. ¿Sabes? Entonces, bueno, hemos recolectado mucho feedback. Y hemos hecho un juego en versión mini. Igual, ¿no? Hemos cambiado dos, tres cosas. Le hemos añadido unas cartas. El portero que es movible. Cuando el plaques es fijo. Y todo esto ha hecho que hemos reducido el precio. Entonces, claro, hay gente que dice, oye, tengo casi el mismo juego. Incluso la variante de las cartas y es más barato. Vale. Es un entry price más fácil para que ya nos conozcan. Luego, pues, con newsletter, cross-selling, intentamos... Claro, no es una compra tan... O sea, es una compra más impulsiva. Vale. El precio que tiene, porque, claro, nuestros juegos un poco más elevados que la media de juegos de mesa. Entonces, bueno, también nos sirve, ¿no? Para que un primer cliente nos conozca, compre el primer juego. Si le gusta, pues que pueda comprar los otros. Son más caros. Y para salir ahora nuevos productos, ¿cómo lo hacéis? O hacéis un estudio de mercado, o... Sabemos el tipo de juego que queremos hacer, con lo cual ya reduces mucho, pues, tienes que ir a analizar deportes. Tal vez mirar cuáles son los deportes más famosos y eso también, pues, al final... A vosotros estáis en deportes, juegos de madera así más premium. Sí, sí. De fliqueo y muy rápido de jugar. Y para todas las edades, muy importante. Porque, al final, es más difícil a nivel de venta porque el target se te amplía. Pero el mensaje de que los padres puedan jugar con sus hijos o hermanos de diferentes edades se puedan entretener con el mismo juego, hemos visto que tiene mucho poder. Vale. También te queremos preguntar por cuáles crees que son las claves de que estés en varios negocios y que te estén funcionando todos bien. O sea, es decir, ¿cuáles crees que son las dos o tres claves, no? Para decir, oye, estos negocios han arrancado bien, siguen funcionando bien, delegar, saber decir que no, foco... Es decir, ¿cuáles crees que...? Sí, o sea, al final, no es recomendable empezar varios a la vez. Yo siempre... O sea, he ido empezando uno, luego eso me ha llevado a tener un equipo y empezar otro. Ni siquiera es lo más óptimo empezar muchas cosas. O sea, al final creo que si hubiera tirado para atrás hubiera empezado menos y te centras en una cosa y la intentas escalar a lo máximo. Yo creo que al final, lo que decíamos antes, ¿no? Contar con un buen equipo y además cada vez ahora lo que intento es hacer menos cosas nuevas y mejorar lo que ya se tiene. O sea, que el consejo no es empezar mucho, es empieza una cosa y llevar a lo máximo que ve. Porque siempre hay mucho más que hacer en un negocio. Lo que pasa es que en mi cabeza siempre piensa en cosas nuevas y eso es un error. Porque ¿para qué quieres algo nuevo cuando si lo que ya funciona haces más y factura más y va mejor? La figura del emprendedor es... Empiezo una cosa y quiero ya otra, ¿no? Pero últimamente estoy aprendiendo a intraemprender. Es decir, dentro de mejorar lo que ya tienes también hay innovación. Es decir, ¿cómo lo hago mejor? Tengo que crear un mejor sistema o buscar a una persona que sea muy buena en esto. Entonces, dentro de lo que es la propia empresa también puedes sentirte emprendedor. A ti decirlo. Vale. Aprovechando que estamos contigo y sabiendo que sabes lo que sabes sobre Plax y nuestra empresa, te queríamos preguntar una cosa que eliminarías y una cosa que potenciarías sobre nosotros, sobre Plax. ¿De Plax? Sí. Una cosa que eliminaría y otra cosa que potenciaría. Yo os quiero hacer una pregunta. ¿A Estados Unidos habéis intentado entrar? Sí. Con un distribuidor, pero ese distribuidor no acabó de funcionar o vender lo que esperábamos y hemos cortado relación. O sea, que ahora mismo en Estados Unidos no... Es que a mí me parece que explotarías en Estados Unidos porque son muy, muy de deporte. De hecho, en Kickstarter siempre lanzamos los juegos. Pero no con el de fútbol. Tenéis que ir a ver el de béisbol o el de... Bueno, eso es cuando nos has preguntado antes sobre deportes. Tenemos encima de la mesa los deportes más jugados, pero en Estados Unidos, por ejemplo. El básquet, el béisbol, hockey... Claro, el básquet, me parece. Estamos, sois buenos, sois jugueteros. O sea, yo diseñaría uno de básquet y me iría a Estados Unidos. ¿Sabes lo que pasa? Que mis amigos que tienen e-commerce, que están facturando una pasta, todos me dicen que cuando entraron a Estados Unidos les cambió la vida. O sea, empezaron a tener... O sea, ahí la gente, el dinero nos fluye mucho más, compran mucho más. Nadie os dirá... El problema de precio no existe allí. Bueno, o es que este precio allí... Es muy residual. Y esto es un juguete... O sea, yo me imagino campañas de anuncios muy bestias a padres estadounidenses diciendo que sus hijos están pasando mucho tiempo con el móvil y que tengan una gama de productos. Y me imagino que tengan básquet, fútbol americano o béisbol. Y puedes comprar cada uno por... ¿Cuánto vale ahora mismo? 50 euros. Puedes comprar cada uno por 45 euros o el pack entero por 130. Lo que pasa es que tenemos el dilema ese de... Claro, aún nos queda mucho terreno por hacer en España. Entonces, donde somos fuertes, donde comunicamos, donde tenemos más comunidad... ¿Cuánto crecéis al año? Un poquito. El año pasado tenía un 15% más o menos. ¿Y el anterior? ¿Qué crecéis? Un 10% de media. Podría ser. Más o menos. También dependemos mucho de juegos. Es decir, si un juego nuevo que lanzamos hacia un boom, el crecimiento es mucho mayor. Porque al final tampoco tenemos un catálogo con 50 juegos. Claro, estando en la facturación que estáis, que no habéis superado por así decirlo el millón, me da la sensación de que crecer a un 10% es muy poco. Eso significa que hay algo, o no estáis andando en una tecla de crecimiento clara, o el mercado... Porque está validado, o sea, que es decir, la gente lo compra. Entonces, me da la sensación de que hay algo, hay una palanca o algo que os estáis dejando. Porque el producto es bueno, sois buenos marketers... Entonces, mi paranoia sería como, vale, ¿qué es lo que tenéis que hacer? O sea, aún podéis hacer algo para que esto explote. Una de las cosas que vimos que era un stopper y lo estamos solucionando es el tema del stock. Que como cada vez tenemos que reinvertir más, a veces pues, o sea, nos quedábamos sin stock. ¿Habéis dejado de venir en algún momento porque no había stock? Sí, muchos. Muchos, sí. Y realmente cuando tenemos stock, vemos que las ventas... O sea, hay un momento en el que tenéis que parar de vender porque no hay stock. Sí. ¿Cómo vais a solucionar ese problema? Bueno, hemos activado pólizas, líneas de crédito... También hay un tope para todo esto. Claro. Tampoco es infinito. Y entonces, pues, ahora nos hemos abastecido para las navidades por encima del forecast que tenemos previsto. Por si no nos vuelva a pasar lo mismo. Pero si se dispara por tres, volveremos a parar. Y vosotros sois buenos también haciendo kickstarters. Sí. ¿No habéis planteado un kickstarter con prototipos de juegos, lo que te os digo, básquet, béisbol, fútbol americano? O sea, para cada lanzamiento que hacemos, siempre hacemos un kickstarter. Es verdad que ahora hemos parado porque al final con cuatro juegos hemos querido hacer un rebranding de packaging. Somos un equipo muy pequeño, pero la intención es cada año sacar un juego nuevo y a través de kickstarter. Yo es que me iría al mercado americano. O sea, cogería a 30 influencers de nicho en el mercado americano de deportes e iría full a hacer un kickstarter, que os hagan precompra, que no importa. O sea, la gente da más margen y testearía el mercado americano. Es buena la de lanzar en Estados Unidos con un kickstarter. Es decir, ya con la mentalidad de e-commerce de Estados Unidos. Incluso, es decir, si no llegamos a medio millón, no producimos. Ya. Y lo movéis con 10 influencers o lo que sea, más Facebook Ads. No, ya ha pasado el kickstarter pues con Amazon, que lo tenemos validado aquí en Europa. Y es que de hecho tenemos una empresa muy parecida a la nuestra, o sea, con un producto bastante parecido, que lo petaron en Europa, pero es que nos dijeron que saltaron a Estados Unidos y que en Amazon a lo mejor vendían el doble. Es que... Literalmente. A veces es problema del mercado. O sea, que en España jiji jaja, pero... Ya. Una economía que no va como un tiro. Ya. Y en Estados Unidos hay mucho friki el deporte. Sí, sí, total. Mucho. Y consumismo y... Y que sí, que un juego de 50 euros aquí es más que en Estados Unidos. Sobre todo el problema que arregláis, que es que es una forma de pasar en familia, etc. O sea, yo veo a padres americanos comprando perfectamente el de Bonds, el de... O sea, está bien tirado. O sea, tú para escalar plaques, ¿crees que un buen foco sería mirarte más a Estados Unidos? Yo me volvería muy loco. O sea, me volvería muy loco para encontrar la palanca. O sea, me da la sensación de que a veces nos conformamos con una facturación, porque ya es lo que hemos visto. Pero es lo que os digo, ¿no? Es decir, si mañana tenéis que hacer o tener una empresa de 10 millones, ¿qué tiene que pasar? Entonces, buscáis como locos la palanca. Claro. Porque si no vais a ir siempre con la soga al cuello de... Es que es lo que nos pasa. Siempre hay como un techo de crecimiento que no se dispara. Y lo que dices tú muchas veces en tus formaciones, que lo más importante es que el producto sea bueno. Y está muy validado que es bueno. Ya tenéis un producto, sois jugueteros de nicho. O sea, no solamente el producto es bueno, sino que habéis demostrado. Que sois buenos generando este producto y llevándolo al consumidor. O sea, tenéis ya contactos con proveedores. O sea, tenéis ya un know-how de 5 años. Entonces, me da la sensación de que hay algo que tiene que hacer un clic. Y a lo mejor no es el mercado. A lo mejor, ya os digo, quizá me estoy tirando un triple con Estados Unidos. Pero destinaría bastante hueco a probar cuál es la palanca que despega. Vale. Y ya para cerrar un poco este bucle de ayudarnos con plaques, si fueras CMO, para la gente que no sepa, en directo de marketing, ¿alguna estrategia que usarías para ser un poco disruptivo o llamar la atención en el sector juegos de mesa? A ver, está la parte más de expansión. La parte de conversión. Supongo que ya lo estáis haciendo, que es el tema de paquetizar. En plan, de comprar un solo juego, comprar todos, sale más barato. Supongo que ya lo hacéis. Sí. Ya es a la tienda y todos los juegos. Sí, ya te recomiendas y compras uno más. Sí, todas esas movidas bien. Infoproducto no tiene sentido para mí meterlo aquí, porque tendría que ser quizá ya hacer un juego y entráis en otro sector completamente distinto que ni tocaría. Ya a nivel de expansión, supongo que marketing de influencers ya hacéis un montón. Podríamos hacer más, porque conseguimos lo de Messi, que fue una locura, y podríamos hacer mucho más. Entonces, ¿habéis pensado en hacer plaques brandeados de alguna persona? Sí. ¿Qué tal? No, bueno, realmente no nos hemos puesto de lleno, pero lo quisimos hacer con futbolistas. Lo que pasa es que cuando ya estamos colaborando con ellos, ya vemos que todo lo lleva mucho con agencias, hay muchas barreras de entrada para estas cosas. Y lo mismo con clubes de fútbol. ¿Sabes? Clubes de fútbol también hemos intentado entrar, o sea, abrandearlos, pero entramos en temas de licencia. ¿Por qué no hacéis una ingeniería inversa y creáis un producto que sea muy tiktokficable? A ver, ¿cómo? O sea... Sí, y más que ahora venir tiktok a España, tiktok shop, ¿no? Sí. Entra ahora. Y que sea un producto que ya esté la ingeniería hecha para que sea viral. No tengo ni idea cómo hacerlo, ¿eh? Pero, o sea, vuestro producto, ¿hay vídeos virales que se pueden crear con esto? Tenemos algunos, ¿sí? Sí. ¿Cuáles son? Por ejemplo, uno que hicimos con, bueno, un influencer de Andorra también, que, bueno, le regalamos el producto y salió jugando y se viralizó. Era entretenimiento. Salía como pasándoselo bien jugando a nuestros juegos, puro entretenimiento y viralizaron. ¿Y no podéis ver todos los momentos de viralización y entender por qué ha pasado y quedar como una fábrica de virales? Hemos intentado hacer como un plan de user-generated content, rollo, captando a clientes incluso que se interesen en crear un tipo de vídeo exacto que es lo que hemos detectado, que es levándote a ti mismo, jugando con tu pareja o con hermanos, pero no lo hemos conseguido, la verdad. ¿Y vosotros en la OFI? Hemos intentado replicar ese mismo vídeo que hizo ella, nosotros, jugando nosotros, del equipo, pasándolo bien, haciendo el tonto, funcionó, pero no viralizó ni nada por el estilo. Yo es que, ya os lo digo, veo complicado si no hay un hook viral inacto en el producto, o sea, hasta que no encontréis eso, tirar de ads cada vez lo estaréis notando. Cada vez es más caro, cada vez es más duro. Pero, por ejemplo, en nuestro caso, uno de los problemas también fue que en el marketing se nos comía mucho margen. Claro. Vale. Y, bueno, ahora hemos conseguido, de momento, encontrar a externalizar con otras personas que nos lo están llevando y que está funcionando bien. ¿Qué quieres decir externalizar? Bueno, tenemos a dos freelance, uno que se encarga de los Facebook y de los Google Ads y otro que se encarga de los Amazon Ads. Y la verdad es que, bueno, el resultado es muchísimo mejor que cuando lo hacíamos nosotros. Claro, al final lo hacíamos nosotros todo, pero... No hay foco allí. No había foco. O sea, no llegábamos a todo. Entonces, estos son profesionales que se enfocan en ello, que lo van a hacer mejor que nosotros, que le van a dedicar más tiempo que nosotros. Y que están teniendo más tiempo. Entonces, esto también lo estamos notando. Y vosotros, entonces, estáis en la parte de... Pues ahora mismo, este año, como diría Jordi, como no hemos sacado el juego, estamos mucho a nivel de expansión de negocio, sobre todo en B2B. Y hemos intentado afianzar los cuatro juegos que tenemos y abrir nuevos mercados. Y mejorar el producto. Que, o sea, aunque parezca una tontería, el primer juego, por ejemplo, en el de fútbol, la portería antes era compacta y ahora es plegable. Hemos conseguido reducir como un 15% el packaging y todos los costes que vienen detrás de esto. Es una barbaridad. Pero claro, esto también ocupa un tiempo. Y, por ejemplo, ahora estoy brainstormeando mentalmente. ¿Qué os parece sacar un producto que se alinee a una actividad que ya está haciendo la gente? O sea, normalmente, no sé si conocéis la campaña de KitKat, que se asociaron al café. Lo teníamos apuntado al alcohol, a la fiesta. Ya sé que rompe un poco con lo de los niños, los padres. Queríamos sacar el PlaxParty. Yo sacaría el PlaxParty. O sea, ya no solo por ir al mercado ese, sino por la facilidad de luego crear contenido. Claro, y que se viralice ese contenido, ¿no? Yo es lo que digo, que tienes que crear un producto que innatamente sea muy fácil crear contenido con mucha capacidad de alcanza. ¿Y cómo gestionas este, vamos a encontrar las pantallas para una educación más sostenible con potenciamos el consumir? ¿Creéis extremadamente en esa visión? ¿En la de las pantallas? Sí. O sea, ¿es la hipervisión de vuestras vidas o habéis encontrado una visión que encaja con vuestro modelo de negocio? Yo creo que, o sea, creemos en esto, pero sí que es verdad que también creo mucho en el que nuestros juegos unan a diferentes generaciones. No solo el que aparten de las pantallas, que es verdad que es un mensaje que nos va bien porque... O sea, vosotros para mí sois jugueteros. O sea, sois jugueteros del siglo XXI con un toque retro, con un toque de deporte. Que no os limite esa visión, es lo que digo. Ahora mismo tenéis que dar con la tecla de que esto se dispare. Si no, os acabaréis cansando. Porque vosotros sois extremadamente válidos y podéis estar ganando muchísimo más trabajando. Es decir, tarde o temprano vuestra carrera profesional llegará a un punto en el que diréis, joder, sois buenos en estrategia, sois buenos comercial. O sea, cuando repaséis lo que habéis hecho, es que cualquier empresa os ficha y os pone un sueldazo. Y si no es en España, que probablemente no sea en España, en otro lado. Entonces, para mí tenéis que dar con la tecla de vuestro siguiente salto. Y el siguiente salto quizá es, lo que os digo, pensar en un contenido que sea muy... En un juguete que esté diseñado para ser viral. Porque además ya no solo os comprarán para las fiestas, os comprarán porque quieren replicar el viral. Hacer el vídeo... Claro. Sí, y luego el tema de las fiestas, es decir... Sí que es verdad que nos enfocamos mucho con el tema pantallas, pero otro de nuestra... O sea, de nuestro... Eso es que está todo el mundo con las pantallas. Claro. ¿Sabes? Puede ser como una forma de... Me lo estoy inventando. Puede ser una especie de golf donde hayan diferentes agujeros y dependiendo de donde vaya la bola, bebes o dices quien beba, o te tienes que pegar un baile o tienes que besar a alguien. Y eso es, ¿sabes? Pensando en el... Confeccionando un producto viral. Claro. E incluso podéis ir y os pegáis un viaje de regalárselo a los 100 bares más guays y que haya un QR donde ponga, graba, sube tu experiencia a plaques y etiqueta. Total. Total. No, y que no está alejado tampoco de nuestra visión de socializar. Sí. ¿Sabes? Que al final... Igual es más socializar que no antipantallas, al final la idea. O sea... Socializar con algo, pues, con algo sano, ¿no? Con un jugo de mesa, ¿no? Sí. Sí, yo creo que la clave está en lo que dices de no atascarnos en esta visión que igual nos frena muchas iniciativas. Sí. Estáis remando a contracorriente. O sea, es... Quiero decir, es súper honorable el querer deducir pantallas y todo el rollo, pero... Es una contracorriente muy loca. O sea, estáis remando... O sea, estáis compitiendo contra la droga digital. Ya, ya. En cambio, de otra forma, no, porque la gente quiere seguir socializando, quiere seguir saliendo, quiere seguir bebiendo, quiere seguir tal... Y ya habéis estado en esa parte de su vida y luego cuando crecen, además ya os tienen como ahí en la mente para comprárselo para sus hijos. Es que, de hecho, sabemos que funcionan también para las fiestas y, o sea, conozco a mucha gente, ¿sabes? Que los copeos o la previa, ¿no? Sí. Pues juegan. Y se lo pasan... Y se lo pasan en grandes fiestas. Brutal, pues... Gracias por esta mini consultoría. Pasamos a una ronda de... Esto no estaba tan previsto. Hay que aprovechar. Preguntas con respuesta rápida. Vale. Empezamos. ¿Momento más crítico en el trabajo? En tu carrera. En mi carrera. ¿Crítico a qué te refieres? Pues que... Lo pasaste peor. Sí, que nos pasamos mal. Pues mira, hace ya tres años o así, justo al salir de la pandemia, yo pasé por una etapa de mucho estrés, mucha ansiedad. Y lo pasé fatal, porque de repente perdí las ganas de crear contenido, perdí las ganas de crear formaciones, y fue una etapa bastante dura. Pero por suerte, oye, pensas a largo plazo, objetivos, salir de la cama, hacer gimnasia, y un poco ahí es donde todos esos consejos tienes que aplicártelos realmente a rajatabla. Y fue una etapa que se pasó mal, pero se pasó. Muy bien. Muy bien. ¿Momento más feliz a nivel personal? ¿Momento más feliz? Pues mira, el día de mi boda fue bastante feliz. Y en general, bueno, momento más feliz, sí, podría decir, el más feliz de momento es el de mi boda. Cuando tenga un hijo o así, ya puedo que será otra cosa. Muy bien. ¿Situación más rara con un fan? Bueno, fan o una persona que te siga. ¿Situación más rara? La verdad es que no he tenido muchas situaciones raras, pero mira, hace poco me pararon unos chicos en la calle y me querían pedir una foto por ser youtuber, y no me conocían. O sea, no sabían quién era a nivel de nombre. ¿Tenían vista tu cara? ¿Tenían visto? Sí. Y eso fue un poco... A ver, no pasa nada, me hice la foto y ya está. ¿Preguntaron por el nombre o cómo? Un poco extraño. ¿Dónde te encuentro? ¿Sabéis quién soy? No, pero es un youtuber tal. Y yo, bueno, vale. ¿Algún consejo de vida que se te ocurra que puedas dar? Es que consejos de vida cada vez intento dar menos porque cuando creces te estás dando cuenta de lo complicada que es la vida y que cada uno tiene su camino. Pero para mí se intenta hacer lo que sea, pero hazlo hasta el límite de lo que tú creas, hasta el límite de tu potencial, ¿no? O sea, para mí es como, dedícate a lo que quieras, haz lo que quieras, pero intenta siempre explorar dónde está tu máximo potencial en cada cosa. Vale. Si tuvieras que dedicarte a otra cosa, que no sea lo que estás haciendo a día de hoy, ¿qué sería? ¿Qué sería? Pues no lo sé. Supongo que habría hecho algo de administración de empresas o algo más creativo. A lo mejor me hubiera dedicado al cine o yo qué sé. Ahora mismo... No te lo has planteado. Tampoco sé a qué me dedico ahora, ¿sabes? Me lo planteo. Te iba a decir que también es bueno que no lo sepas. Todo lo que te gustaría lo haces. A veces me tengo crisis existenciales de decir, pero... ¿Qué soy? ¿Qué es lo que hago? ¿Película de Netflix o excursión por la montaña? Hombre, cada cosa tiene su momento, pero por salud diré. También por la montaña. Vale. ¿Deporte favorito? El skate. 100%. Vale. No lo dudábamos. Vale. Te regalan 500.000 euros y tienes 24 horas para gastártelos. ¿En qué te lo gastas? ¿En una casa? No, ¿qué ladrillo? Bueno, lo invierto en bolsa. Vale. ¿O no puedo invertirlo? Sí, 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 sí. Es fácil. Vale. Fondos indexados o bonos. Tenías que haber dicho, sin poder invertir. Sin que valga, vale. Gastarte. Bueno, pues sin poder invertir. O sea, en activos que se deprecien. Exacto, exacto. Sí. Pues quizá me iría a un super viaje con mi mujer. Vale. De 500.000. Sobraría, ¿no? No, iría a un jet privado. No, pues. Heavy heavy. No, si me voy dos meses en jet privado a una megavilla, me lo hago. Oye, pues. Primera persona que llamarías si te pasa algo grave. Pues a mi padre o a mi madre. Vale. Bueno, algo grave, ¿qué? Oh, grave. Por ejemplo, te quedas en la montaña con una pierna rota, no te puedes ni mover. A mi mujer. Sí, sí, no, no, hay mujer, hay mujer. Vale. Diría más rápido, más que nada porque estaría más enterada de dónde estoy. Claro. ¿Contacto más famoso que tienes en tu agenda? ¿Más famoso? ¿Más famoso en qué sentido? Más popular. Más. Más popular. Sí. Más influyente. ¿O creas que más gente lo conoce? Soy mi amigo de Willy, que tiene miles y miles de millones de visitas. O sea, que supongo que Willy. Sí, está bastante arriba. Vale, y si tienes alguna pregunta para hacernos a nosotros, aparte de alguna pregunta de lo que no hayamos hablado, ¿cómo veis a Plax de aquí 10 años? Pues vemos a Plax con bastante variedad de catálogo y fuertes en los mercados más importantes como Estados Unidos, con un distribuidor fuerte en los países más importantes, creciendo y con catálogo. Y un gran equipo. Y un gran equipo. Muy bien. Sin que se nos vaya la olla en equipo, pero en las patas principales, tener hermanos. Súper. Vale, y bueno, antes de terminar, tenemos el objetivo de llegar a Messi. Está guay el objetivo. Hay dos cosas que nos ayudarían a llegar a Messi, que necesitaríamos de ti. La primera sería si le puedes pedir a cámara a Messi que nos conceda la entrevista. Vale. Y la segunda era... Ah, sí, si tienes algún contacto que tú pienses que por sector nos pueda acercar a llegar a Messi. Si además sería interesante entrevistar a esa persona y tú creas que quedaría perfecto, sino simplemente una persona que digas, vale, pues igual este conoce a este que podría llegar a conocer a alguien que conozca a Messi. Creo que... Tengo un amigo, un buen amigo, se llama Valen Bailón. De los libros, ¿no? De los libros. Y él le escribió a este súper pro de pádel. Le escribió su biografía. ¿A Galán o no? No, al que haya sido número uno durante mucho tiempo. Sí, sí. Al argentino, ¿no? Sí. Tapia, no. No, todavía no. Tal vez ahora. No me sale a mí. Tampoco me sale ahora. Pero sé quién es, eh. Quizás que se va a retirar este año. ¿Tú piensas no? Fernando Vales... Ah, no, Vela. Vela, Vela. Vela, Vela. Vela, Vela. Vela, Vela. Vela, Vela. Vela, Vela, Vela. Vela, Vela, Vela. Que se deje entrevistar. Que estará guay la entrevista. Y nada, ya antes de hacer una partida a uno de nuestros juegos con Euge, te queríamos preguntar ya, ¿qué opinas de nosotros? ¿Qué opinas? Sí, de Plags, de nosotros. Yo creo que sois los jugueteros del futuro de España. Vale, me gusta. Como no lo habían dicho nunca. Compro. Vale, bueno, ya está aquí el episodio con Euge. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu casa. A vosotros. Ha pasado volando, nos lo hemos pasado súper bien. Quien quiera ver la partida ahora en nuestras redes sociales, en Plags con 2Ks, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, donde sea. Vamos a echarle un pulso a Euge a ver cómo se defiende. Súper. Pues venga, vamos a jugar.